El empresario youtuber Jorge Luisene, mejor conocido como Compa Jorge, fue asesinado de varios disparos al llegar a su casa en la colonia Guadalupe Víctor, muy cerca del cuartel de la novena zona militar, en Culiacán, Sinaloa, en México. Al parecer por dos hombres que lo estaban esperando, la policía municipal de esta ciudad recibió el reporte de varios disparos dirigidos a un joven que recién descendió de un vehículo Toyota de modelo reciente en color gris. Sus atacantes le dispararon en 10 ocasiones a corta distancia, por lo que el youtuber gravemente herido fue trasladado a una clínica médica cercana a la localidad, pero al llegar el personal médico que lo atendió, determinó que este no presentaba signos vitales. El youtuber compartía contenido relacionado con vehículos todoterreno, desde tutoriales de las modificaciones que les hacían los autos, hasta videos de eventos a los que se daba cita. Seguidores de Compa Jorge lamentaron su muerte en la última fotografía que subió a sus redes sociales, luego de que se diera conocer que fue asesinado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!